Este año se publicó la cuarta edición de Artes en Perspectiva, un mosaico multimedia cuyo contenido se consume desde el perfil de Instagram del proyecto. La estimulación sensorial y la interacción son dos características que definen esta nueva entrega que se titula autofagia. Larisa Coto Valdeperas, directora del proyecto, explicó la razón de este nombre. Autofagia viene de un concepto que es la autodevoración, viene del círculo del auruborus, que es como un ícono que aparece en diferentes mitologías. Entonces, partiendo de eso, la temporada anterior de autofagia se llama osmosis y en osmosis eran ocho ejercicios donde la gente participaba y, digamos, como que compartía piezas de danza propias, música propia, escritos propios. Entonces, de ese material que se albergó en Instagram, hicimos como un mash-up y una especie de supra reciclaje, lo que se conoce más como upcycling, y aportamos nuevos diseños sonoros, nuevas musicalizaciones y un poco de found footage que conseguimos de la Biblioteca Nacional y con esa mezcolanza generamos autofagia, por eso se llama así como un ejercicio de autodevoración. Es como comerse la temporada anterior. Autofagia fue construida a partir de técnicas de audio como el sonido binaural, el cual usa frecuencias sonoras diferentes para cada oído, y de vídeo como el chroma key invertido. Además, todos los efectos de sonido y la musicalización fueron grabados en estudio como una producción original. Las piezas están diseñadas para ser consumidas con audífonos. De esta manera se puede alcanzar una experiencia auditiva más completa y estimulante. Alejandro Cabezas Morera, diseñador sonoro del proyecto, comentó cómo se dio esta construcción sonora. El diseño sonoro de Artes en Perspectiva, desde que yo entré en la temporada Cuerpo, se ha ido trabajando más desde su función en la narrativa y cómo puede aportar, digamos, al concepto, al desarrollo del audiovisual, más que un acompañamiento a la imagen, como suele ser tradicionalmente. Conforme han ido evolucionando las temporadas, se ha ido explorando lo que es el sonido binaural, la mezcla, los sonidos 3D, digamos, ¿verdad? Otras técnicas un poco más experimentales para jugar con la inmersión, la espacialización y, pues, el mismo aporte que puede generar el sonido en las distintas narrativas que, bueno, ya no son tan convencionales en esas últimas entregas. La iniciativa forma parte del Instituto de Investigación en Artes de la Universidad de Costa Rica y puede ser encontrada en Instagram bajo el usuario de artesenperspectiva.cr.